¿Veis todo lo que pone ahí? Pues es mentira. No, es verdad. Y por eso es impresionante. O sea, fijaros. A base de ser cafiz, también es enfermera, también estudio magisterio, también estudio fisioterapia y encima es doctora. O sea, para que veáis, que da tiempo a todo en esta vida. Da tiempo a todo en esta vida. Es especialista ya en el tema este del suelo pélvico, pero un tema muy interesante que Lidón siempre comenta es la importancia también del suelo pélvico en hombres, que a veces se nos olvida. Entonces, y cómo podemos aplicarlo nosotros en nuestro ámbito con el entrenamiento. Entonces, por eso, de hecho, Estíbalis aprendió de ella, ¿vale? Entonces, es su mentora. Seguro que lo vamos a disfrutar. Venga, adelante. Cualquier problema me vas diciendo y yo estoy aquí. Bien, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Me gustaría antes saber qué sabéis del suelo pélvico. Y si tenéis idea, si no, si os interesa, si no, me vale cualquier respuesta, ¿eh? O sea, desde la sinceridad, oye, yo no sé nada de esto y la verdad es que si no me lo hubieran ofrecido en este curso, se quedaría sin interesarme. Perfectamente válido, ¿eh? Primero, si nos importa presentaros y así os puedo llamar por vuestro nombre. Vale, pues mi nombre es Imanol. Imanol. Y bueno, hasta ahora sobre el suelo pélvico tampoco había visto mucho. Así que yo he hecho el grado superior también antes de entrar a la carrera. Y ahí sí que vimos algo, pero poquito. De interés, pues no sé decirle si no hubiese hecho este título propio, hubiese visto algo sobre el suelo pélvico. Yo creo que sí. Creo que es algo también importante. Y imagino que sí hubiese visto algo. Vale. Así que tengo interés de saber más sobre el suelo pélvico. Muy bien, Imanol. Pues yo soy Iusuf. Y lo que sé, pues de suelo pélvico también un poco de lo que nos han dado, la información que nos han dado aquí, un poquito, este y listo. Y bueno, sí, a ver. Y a Esti nos lo puso un poquito la importancia, fue lo importante que tenía y nos lo transmitió. Sí, sí, sí. Hay muchos, muchas ideas. Es que para integrarlo en ejercicio físico y de la manera que se integra, que hay muchas maneras, y es súper desconocido. Muy bien. Muy bien, bien. Nosotros usamos un término interesante, desconocido. Muy bien, Iosuf. Bueno, yo soy José. Y el año pasado sí que vimos algo en el máster aquí, que nos lo dio Esti también. Hicimos también algo de práctica aquí mismo. Y a mí me resultó muy difícil. O sea, yo cuando lo practiqué, me resultó muy difícil la hora de contraer ciertos músculos que yo no sabía que existían. Y la verdad que sí me parece interesante a nivel personal y también, pues, por cierto, a otras circunstancias. Perfecto. Efectivamente, esto nos lo encontramos en hombres y mujeres. Sin embargo, fijaos que el suelo pélvico, como ahora iremos viendo, es una parte de nuestra anatomía y es una parte fundamental por sus múltiples funciones y, sobre todo, por sus interacciones con otros músculos que estamos súper acostumbrados a trabajar, como es la faja abdominal. Y, sin embargo, teniendo una relación sinérgica, es un elemento que prácticamente no utilizamos para nada. Con lo cual, como bien ha dicho Sara, no solo es un elemento de salud, y no solo es un elemento de salud para mujeres, sino que es un elemento de mejora del rendimiento deportivo, tanto para hombres como para mujeres. Todo el mundo tenemos en las sociedades occidentales, al menos, interiorizado que las actividades físico-deportivas son un equivalente a salud, ¿vale? Sin embargo, aunque todo el mundo sabemos que practicar ejercicio nos va a mejorar a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel psicoemocional, todavía se desconoce, en gran medida, efectos potencialmente adversos que tiene el ejercicio, y más que el ejercicio, me atrevería a decir, el ejercicio mal hecho o el ejercicio inadecuado, ¿vale? Ahora iremos profundizando en este concepto y por eso es tan importante que profesionales como vosotros, porque fijaos algo que a mí me reconcome mucho, y esto va a quedar grabado, pero bueno, es que desde el ámbito de la salud, por ejemplo, desde colegios de fisioterapia, desde empresas de fisioterapia, me llaman mucho para dar cursos, y desde el mundo de la educación física, en el que yo me siento más partícipe, pues ahí, quitando excepciones como Sara Esti, ¿no? Como afortunadamente gente que está ahora en el Instituto Navarro del Deporte, en el CEIM, pues bueno, se sigue sin valorar en absoluto, ¿no? Con lo cual no está llegando a los profesionales que después vais a trabajar físicamente con personas, con hombres y con mujeres, ¿vale? Con lo cual, ahí tenemos un gap dentro del mundo de la actividad física y el deporte tremendo, ¿eh? Que esperemos que con vosotros, ahí de punta de lanza, podamos ir reventiendo. Porque, fijaos, hay desgraciadamente múltiple bien científica que nos dice, por ejemplo, como el estudio de Nígar, del 94, que ahora ya es antiguo, donde estudió la tasa de disfunción de suelo pélvico en mujeres que practicaban diferentes deportes, ¿vale? Lo que veis en rojo es la tasa de disfunción. Fijaros que entre las gimnastas hay casi un 70% de chicas, jóvenes, que tienen disfunción. Enis, baloncesto, ojo que hierba, ¿vale? Así vamos presentando, vamos viendo las diferentes tasas. Este estudio posterior viene a replicar prácticamente lo mismo y seguimos viendo que las gimnasias, es el que con diferencia, en mayor medida, presentan disfunciones, ¿vale? Aeróbic, si nos fijamos, las actividades que habitualmente más practican también las chicas. Tradicionalmente, se ha relacionado, sobre todo la incontinencia urinaria, pero los problemas de suelo pélvico en general, con la edad, es decir, esto pasa a las mujeres ya cuando son mayores, ¿no? O también les pasa a las mujeres que no hacen nada. Sin embargo, insisto, la evidencia científica nos muestra un escenario completamente diferente. Fijaros, este es un estudio del EUC que comparó a 105 mujeres deportistas con 105 mujeres sedentarias, concluyendo que entre las deportistas había el doble de disfunción entre las mujeres sedentarias. Este otro estudio, de Fossati, estudió la incidencia en mujeres que practicaban ejercicios de alto impacto. Tenía un grupo casi de 500 mujeres que dividió en dos, entre las que hacían gimnasias y las que no. Una media de 30 años y determinó que efectivamente las que practicaban ejercicios, sobre todo de alto impacto, tenían más disfunción que las que no practicaban ejercicio. Jun quiso corroborar si además la humedad, el frío, sabéis que son elementos que nos condicionan, porque anulan la hormona ADH y entonces tenemos más orina, tenemos más ganas de hacer pis. Quiso ver si eso condicionaba y entonces comparó a esquiadoras con corredoras. Era una muestra de 112 mujeres con una media de 27 años y medio y determinó que no había diferencias entre los dos grupos de deportistas, sin embargo, en el total de la muestra, casi la mitad tenía pérdidas de orina. Voy colaborador que hizo un estudio muy interesante en el que estudió a las que supuestamente somos el paradigma de la salud, ¿no?, como son las monitoras de yoga, fitness y pilates. Y, fijaros, fue una muestra muy amplia, casi 700 mujeres he contestado en el cuestionario, una media de 33 años y determinó que una cuarta parte de la muestra tenía también disfunción urinaria. Kisen, este es el que hemos visto antes en el segundo diagrama de barras, ¿vale? Estudió a casi 300, sobre todo bailarinas, gimnastas, fijaros, 22 años de media, 23, y más de la mitad de la muestra presentaba incontinencia urinaria. Dobertín estudió en gimnasia rítmica, estudió a 107 chicas de 22 clubs de gimnasia rítmica, determinando que, como sabemos, son todas jovencitas, ¿no?, están entre los 10, 16, 17 años, ¿no?, un 31,8% de la muestra tenía incontinencia, lo más grave es que el 69% no tenían ni idea de qué era el suelo pélvico ni de lo que les estaba pasando, ¿no? O sea, fijaros como cualquiera de ellas seguro sabía lo que es un esguince, lo que es una rotura, ¿vale? Sin embargo, algo que les estaba pasando a un tercio de ellas no tenían ni idea. Elíasón hizo uno de los estudios más llamativos, estudió al equipo sueco de trampolín, 35 mujeres, el equipo nacional, ¿eh?, el equipo nacional sueco, de una media de 15 años, y determinó que el 80% de la muestra tenía incontinencia, ¿vale? Fijaros qué dato tan relevante. Desgraciadamente, tenemos multitud de evidencia que nos muestra la cantidad de incontinencia urinaria, incontinencia incluso anal, como por ejemplo en las rameras, que hay entre deportistas. De Matos hizo una revisión sistemática en el que estudió, se quedó con 22 estudios, con un total de 7.500 mujeres, y determinó que en esta muestra tan grande había un ratio de entre un 5,5 y un 80% de tasas de disfunción dependiendo de los deportes, ¿eh? Y vio que los deportes que tenían menos impacto tenían menor tasa de disfunción y los que tenían más impacto tenían mayor tasa de disfunción. Y también estará el tema de que muchas veces ni se cuenta, ¿no?, por el tema de la vergüenza, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque ser joven y tener esa disfunción, bueno, ya me estás diciendo, el tema de las remeras me ha parecido impresionante. Sí, sí. Pasan un poquito las dos cosas. Por un lado, pasan las que lo veremos después, las que no dicen nada. En esos casos hay que tener mucho cuidado porque probablemente ahí el problema es grave o es anal o es ya una incontinencia importante. Y al revés, el de las que lo trivializan, ¿no? Y entonces se normaliza en el grupo. Por ejemplo, me contaban el caso de una atleta navarra muy buena que decía, ojo, es que cada vez que viene de hacer una serie, viene diciendo, ¡Joder, ya me he vuelto a peor! Claro, como era una deportista a nivel internacional, el resto, pues bueno, lo acababan como, ah, bueno, pues es que si haces esto, te meas, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Bueno, yo he trabajado, veréis, después también con futbolistas, muchas jugadoras de rugby y ya se dice, no, si yo estoy aquí, pero la mitad del equipo se mea. O sea, no lo aumentan, pero veremos cómo o no se sabe a quién acudir o por vergüenza no hago nada o... ¿Vale? Vas a preguntar algo, ¿no? Sí, ¿la disfunción es por una mala práctica deportiva o que entrena mal o es por genética o...? Buena pregunta, lo iremos viendo a lo largo de la presentación, ¿vale? Si al final no te queda claro, te lo contesto, pero el objetivo es ese, precisamente. ¿Vale? Aquí tenemos algunos extractos o principios que se repiten mucho en los artículos científicos, ¿vale? Uno es que, como estamos comentando, la incontinencia urinaria es más habitual en los deportes de alto impacto, ¿vale? Sabemos que alto impacto es cuando en algún momento de la práctica deportiva los dos pies están sin contacto con el suelo. Las actividades asociadas a un aumento de la presión intraabdominal, también lo vamos a comentar con detenimiento, ¿vale? Sobre todo cuando se penan los 100 centímetros de agua. Por ejemplo, un salto, ¿vale? Son las actividades que provocan en mayor medida incontinencia urinaria. De hecho, mujeres sobre todo que han tenido hijos, ¿no? A lo mejor después de tener hijos, de repente están en el parque con los críos, ven a alguien saltar a la comba, se ponen a saltar y al primer salto, ves que se van, ¿eh? Porque había mucho tiempo que no lo hacían y ahora cuando lo han vuelto a hacer, pues a la que saltan se dan cuenta que se armean, ¿eh? ¿Vale? También nos dice este estudio de Tyler, es muy interesante, nos dice que sobre todo la disfunción aparece en la segunda parte del entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis? Aparecerá en la segunda parte. Efectivamente. Igual que tenemos más posibilidades de lesionarnos, de hacernos un desquieto, una ruptura muscular a final del entrenamiento, el suelo pélvico se va fatigando y entonces comienza a fallar, ¿eh? Y lo que comentábamos antes, cuando no se habla del tema en un grupo sobre todo de chicas, ahí hay que estar atentos, ¿eh? Hay que estar atentos si, por ejemplo, veis que alguna va muchas veces al baño, se va del entrenamiento y vuelve, se va del entrenamiento y vuelve, ¿vale? Porque eso habitualmente es indicativo de que hay disfunción. Fijaros lo que nos dice también aquí en Igariso, en un artículo bastante reciente, que las mujeres jóvenes que participan en actividades de alta intensidad tienen más incontinencia anal, más incontinencia anal que las mujeres que son menos activas o que practican deporte de menor intensidad. Y también es muy interesante y también nos da un poquito de explicación con respecto al tema de las gimnastas. Nos dice que los desórdenes alimentarios también correlacionan con disfunciones urinarias, no especifica que sea causa-efecto, pero sí que hay una correlación en deportistas. Este es un estudio también muy interesante, se estudió, fijaros, a 4.500 mujeres y se determinó que el 46% dejaron de practicar ejercicio precisamente por las disfunciones. Un 41% aproximadamente tenían incontinencia urinaria, un 37% presentaba algún grado de prolapso, un 28% presentaba incontinencia anal, de ellas un 33-32% tenían entre 18 y 25 años, es decir, mujeres jóvenes, y un 20 y pico de la muestra o 30 y pico de la muestra eran nulíparas, es decir, no habían parido nunca, porque sabemos que el embarazo y el parto es un factor de riesgo importante. Pero es que estamos viendo que también entre mujeres que no han tenido hijos y mujeres jóvenes se está dando esta incontinencia. ¿Qué pasa? Que hay jóvenes son madres, ¿no? No, no, que no han sido madres. El 31% pero los demás sí, ¿no? Sí, bueno, el resto tienen diferentes edades, no todas están en ese rango de edad. Pero fijaros que debido a estas causas que como veremos son prevenibles y son solucionables, la mitad de las mujeres abandonan la práctica deportiva, es decir, pierden una herramienta de salud. ¿Vale? Por tanto, ya, bueno, aquí evidentemente tenemos que hacer algo como profesionales del ejercicio, porque es la herramienta que tiene más evidencia que mejora la salud. No puede ser que utilizándola mal o utilizándola de forma inadecuada esté causando disfunción y estemos alejando a mujeres de una herramienta tan válida como necesaria. Si yo os pregunto si la actividad física es un factor, promotor de salud, ¿qué me diríais? Sí. Es el diablo, ¿vale? Todos los organismos internacionales recomiendan que seamos activos físicamente, ¿vale? Y la actividad física, como sabemos, no supone específicamente hacer ejercicio, sino sencillamente sacar al perro, subir y bajar escaleras, no coger el bus e ir caminando a los sitios, ¿vale? Es decir, ser personas activas, ¿vale? Si nos fijamos, el ejercicio aparece ya en peldaños superiores y a nivel recreacional, ¿vale? Y lo peor, lo que desgraciadamente muchas personas llevan a cabo sencillamente porque están casadas, ¿no? Cuando, cuando, si practicas en ese momento ejercicio, al revés, te recargas de energía, ¿no? Si yo os pregunto si el ejercicio físico y el deporte es saludable por sí mismo, ¿qué me diríais? ¿Deporte de alto rendimiento? No, en general. Si lo haces bien, sí. Bien, Imanoel, te he visto ya guililla, muy bien, ¿vale? Por sí mismo, no, ¿vale? Yo siempre, siempre comento en todos los cursos que el ejercicio físico tenemos que concebirlo como un medicamento. ¿Vale? Si yo os digo la aspirina es buena, ¿qué me diríais? Efectivamente, depende para qué, depende de si la necesitas. Si tienes un problema cardíaco probablemente te lo prescriban para toda la vida. Si tienes un problema gástrico te van a decir que no te lo tomes porque se te va a hacer una úlcera, ¿vale? Es decir, que cualquier medicamento y también la actividad física dependiendo de para quién y para qué puede ser bueno o puede que no. Por eso es tan importante importante que sepamos con quién estamos trabajando, es decir, en qué momento de la vida estamos trabajando con esa persona, a quién nos dirigimos, si es una persona obesa, si es una persona en edad de crecimiento, si es una persona que está en periodo de readaptación y, sobre todo, sobre todo, cómo lo practicamos, ¿vale? Eso es fundamentalísimo. Y, sobre todo, no tenemos que olvidar, y esto es, esto para mí es un punto importante que cada vez se va aceptando más, pero que al principio y sobre todo en el mundo de la educación física que sabéis que también hay mucho serbilismo, pues, a veces cuesta un poquito más, porque es necesario que haya una perspectiva de género en el ejercicio, ¿vale? Porque, bueno, las mujeres nos hemos incorporado a un mundo de hombres en el que, pues, hace años, hace unas décadas solo trabajaban los hombres, solo tenían libre movilidad los hombres, por lo tanto, eran los que ocupaban el espacio público. Las mujeres nos hemos ido incorporando a nivel laboral, a nivel recreacional, a nivel deportivo y, bueno, pues, lo que hemos hecho ha sido copiar los patrones que ya existían, sin tener en cuenta que las mujeres somos muy diferentes, sobre todo a nivel de core y fundamental a nivel de pelvis, ¿vale? Es lo que más nos diferencia, ¿vale? Incluso, os diría que mucho más a nivel de pelvis y muscularmente a nivel de suelo pélvico, ¿vale? Porque, bueno, mamás, hay chicos que tienen mamás más grandes que las mías, por ejemplo, ¿vale? O sea, las mamás es una, es una característica que nos distingue, evidentemente, pero mucho, mucho más significativo todo lo relacionado con pelvis y ahí incluye también la faja abdominal que ahora comentaremos. Si tenemos en cuenta que en el deporte o los deportes o la mayoría de actividades físicas incluyen impactos e incluyen hiperpresiones, tenemos que tener muy claro cómo estos efectos o qué consecuencias tienen estos elementos fundamentales en las mujeres, ¿vale? Y veremos que difieren de el efecto que tiene en los hombres. Vamos a ir por partes, ¿qué es esto de la presión intra-abdominopélvica, ¿vale? La presión intra-abdominopélvica es la diferencia que hay entre un compartimento y su contenido, ¿vale? Entre un compartimento y su contenido, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo en mi compartimento abdominopélvico que ahora veremos qué es, tengo ahora mismo una presión X, ¿vale? Digamos una presión 0. Si yo acorto este compartimento la presión dentro aumenta o disminuye. Aumenta. ¿Vale? Si yo de 0 lo que hago es este gesto aumenta o disminuye. Disminuye, ¿vale? Porque estoy haciendo el compartimento más grande, ¿vale? Por tanto, la presión dentro puede aumentar o puede disminuir. Y denominamos hipopresivo cuando esa presión interna disminuye por debajo de 0 milímetros de mercurio o por debajo de 0 de lo que es nuestra presión normal e hiperpresivo cuando está por encima de 30, ¿vale? Por tanto, hay un rango que se considera fisiológico, La vida es hiperpresiva, ¿eh? Yo hablo, grito, ¿vale? Esos son hiperpresiones que genero, ¿eh? Y eso no quiere decir que eso me tenga que provocar disfunción, ¿vale? El problema es cuando esa hiperpresión es, bueno, lo veremos a continuación, ¿vale? ¿Quién gestiona estas presiones y quién provoca también estas presiones? Lo que llamamos el compartimento abdominopélico. Fijaros, este compartimento está formado en la parte inferior por el suelo pélvico, en la parte central por la faja abdominal, por encima, a modo de cierre, tendríamos el diafragma torácico y por detrás, como si fuera una cremallera, tendríamos unos músculos que se llaman multífilos, ¿eh? Que probablemente lo recordaréis, ¿vale? Este compartimento abdominopélvico funciona a modo de pistón, donde la parte más móvil es el diafragma torácico, ¿vale? Es decir, cuando yo toso, mi diafragma hace baja, ¿vale? Al bajar, aumenta la tensión o la disminuye, aumenta. Cuando yo me río, ¡Ja, ja, 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 ja! La presión aumenta, ¿vale? Seguro que habréis oído que la gente se suele mear cuando tose, cuando se ríe, ¿vale? Es decir, cuando aumenta la presión porque el diafragma se mueve, ¿vale? ¿Quién gestiona las presiones que genera el diafragma torácico? La faja abdominal, ¿vale? Y ¿quién sufre permanentemente ese aumento de presión? El suelo pélvico, ¿vale? El suelo pélvico, yo siempre le denomino el tercer pie, ¿vale? Nosotros tenemos muy claro que si, por ejemplo, yo ahora quiero hacer una cargada de fuerzas o una cargada de peso, ¿vale? Lo primero que haría sería poner las piernas fuerte, el cobre fuerte, ¿vale? Entonces, tiraría para arriba, ¿vale? Bueno, pues en esta zona el cuerpo tiene un tercer pie, ¿vale? Es decir, asienta en el suelo pélvico, ¿vale? Sin embargo, nunca nos hemos preocupado de activar también el tercer pie para subir, ¿eh? Entonces, el suelo pélvico permanentemente está recibiendo hiperpresión, recibiendo hiperpresión. Nos ponemos un momentito de pie, ¿vale? y os ponéis con las manos en la cintura, ¿vale? Por debajo de la ropa, que estéis tocando vuestra piel. Eso es, vale. Eso es. Con los dedos apuntando al ombligo y ahora quiero que tosáis. ¿Vale? 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 Y Manol, ¿qué has notado al toser? Las manos te iban un poquito para afuera, te iban un poquito para adentro, se quedaban quietas. Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Yosu? Hacia afuera. Hacia afuera. Vale, perfecto. Ahora nos ponemos los dedos en nube de Victoria, ¿vale? Y los colocamos en periné. Eso. Llega. Vale, y ahora volvemos a toser. Venga, más. Vale, y Manol, ¿qué has notado? ¿Baja o sube? Nada. ¿No has notado nada? No. Vuelve a toser o apriétate bien, padre. Sube, baja. 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 Siempre sale en subir, pero baja. Baja. Si te sube, me parece que te voy a hacer una exploración. Baja. Vale, nos intentamos. Y John, que estás por ahí, ¿lo has probado? Hay otro de clase que no ha venido. Está aquí, está aquí, míralo. John, ¿nos escuchas? Yo os escucho, pero no, no estaba probando. Corre la cámara. Voy a venir a ti. Vale, por tanto, el diafragma, al toser, lo hemos bajado, nos ha aumentado la presión y nuestra faja abdominal ha gestionado esa presión, ¿vale? En vuestro caso, la ha gestionado sacándola hacia afuera. ¿Vale? Pero, hay otros casos en donde, por ejemplo, yo, si toso, si os fijáis en mi cita, ¡Ups! Tranquila, ya te lo pongo. Si nos fijamos, ¿vale? a mí me entra hacia adentro. Hay otra gente que dirá, pues, como ha comentado al principio el manual, pues yo no noto nada, ¿vale? Es decir, la faja puede protuir, puede activarse o puede quedarse en el sitio. Y el suelo pélvico siempre, siempre, siempre va a soportar el aumento de presión. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente unas nociones muy elementales del diafragma torácico. Es un músculo muy grande con forma de paracaídas que, lo interesante es que habitualmente si vamos al médico a lo mejor por una anomalgia o al fisio, al fisio no, porque el fisio nos lo va a palpar, pero el médico habitualmente nunca nos va a tocar el diafragma, seguro, ¿vale? Sin embargo, fijaros que es un músculo que nos parte el tronco, un músculo muy amplio y que además tiene inserciones, fijaros, hasta la tercera vértebra lumbar. En ocasiones hay lumbalgias de repetición que no se van porque tenemos un diafragma hipertónico, ¿vale? Demasiado tónico. Entonces, ese músculo tira de sus inserciones con lo cual nos provoca dolor. Voy al fisio, me desbloquea, pero después otra vez, ¡Oh, esta vértebra, esta tercera vértebra, siempre la tengo rotada, no sé qué pasa! ¿Vale? Pues a veces algunas escoliosis son de origen diafragmático porque una cúpula está muy tensa, la otra menos y entonces la que está más tensa tira de los cuerpos vertebrales. Por supuesto, lo he pasado muy rápido, pero por supuesto si yo tengo una hipertonía que ahora veremos qué es, mi diafragma no tiene esa forma de doble cúpula sino que parece casi una tabla y entonces me generará a nivel abdominal más o menos presión. Si yo en vez de una doble cúpula tengo un techo más bajito, tendré más presión. ¿Vale? Es decir, el diafragma, fijaros, es el músculo que en mayor medida junto con el suelo pélvico somatizan la tensión emocional. Es decir, cuando estamos muy nerviosos o si somos personas muy nerviosas o muy controladoras o el diafragma seguro lo tendremos como una piedra. Habréis oído hablar a lo mejor de los vaginismos. Los vaginismos es cuando una mujer sufre una agresión sexual su vagina de forma absolutamente involuntaria hace se cierra. Y pasados los años esa mujer tiene otra pareja con la que quiere tener relaciones y no puede relajar. Es decir, nosotras trabajamos ahí con dilatadores para ir poco a poco relajando porque es una musculatura somatoemocional. ¿Vale? Depende absolutamente del tono es súper emocional. ¿Vale? Con lo cual ahí se cierra y con nuestro diafragma no pasa lo mismo. ¿Vale? Hay que hacer un trabajo importante de manipulación un trabajo importante a nivel psicoemocional ¿Vale? Para que eso vaya soltando. Pero puede pasar aunque no haya alguna tensión. Sí, pues justo. Sí, sí, los vaginismos hay diferentes diferentes causas pero menciono esa porque además fijaros es los médicos forenses para determinar si ha habido violación una de las pruebas objetivas que tienen es si ha habido desgarro vaginal. La vagina sabéis que es un es un elemento músculo aponeurótico muy elástico ¿Vale? Muy elástico. De hecho bueno te cabe si quieres una botella de Coca-Cola de verdad ¿Vale? Si quieres vamos la vagina es tuya y puedes hacer con ella lo que quieras. Si hay desgarro habitualmente es porque esa vagina se ha contraído es decir involuntariamente o sea la mujer no quería pero además su cuerpo tampoco quería con lo cual ese cierre si metes algo a la fuerza va a desgarrar seguro ¿Vale? Pero sí hay más causas que lo provocan. ¿Vale? Haremos una pequeña práctica ¿Vale? porque es importante saber con quién estamos trabajando y cómo está el cuerpo de las personas con las que estamos trabajando ¿Vale? Es muy sencillo y además les podemos enseñar a ellas a hacérselo les podemos enseñar también a relajarse el diafragma algo que les va a venir súper bien a mí me pasa mucho tengo muchas monitoras de fitness en la consulta y muchas veces cuando se van me dicen es que me voy con una sensación como de de estar suelta de estar mucho más ¿No? porque me vienen todas como como súper cerradas ¿Vale? La faja abdominal ¿Vale? La faja abdominal sabemos que en su parte interna tiene una fascia si menciono algo que no os suena demasiado o que habéis olvidado preguntadme sin problemas ¿Vale? La fascia recuerdo que es tejido conectivo ¿Vale? El hueso y el músculo también es tejido conectivo es otro tipo de tejido conectivo y la fascia su principal función sobre todo es la de la de retener ¿Vale? Pero no es un elemento estático en el cuerpo no hay nada que sea estático ¿Vale? Todo está sometido a movimientos ¿Vale? Pero su principal función es la de retener Por encima de esa fascia transversalis esa fascia abdominal tenemos el músculo transverso del abdomen ¿Vale? Después tendríamos los dos oblicuos y después tendríamos los rectos Si nos vamos a la a la histología es decir a qué tipo de tejido conforman estos músculos vemos que el 70% es tejido conectivo ¿Vale? Eso ya nos da idea de para qué nos servirá la faja Irati 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 Que el 70% es tejido conectivo y hemos dicho que el tejido conectivo servía para retener ¿Para qué nos sirve la faja? Para retener ¿Vale? Es un silogismo ¿Vale? Efectivamente de qué están hechos nuestros de qué tipo de fibras se están hechos nuestros músculos determinan para qué sirven ¿Vale? Las fibras rápidas estarán en músculos que utilizamos más en acciones rápidas y las tónico-posturales en otros De las fibras musculares fijaros el 70% son tónico-posturales y el 30% son fásicas ¿Vale? Es decir que nuestra faja abdominal está diseñada fundamentalmente para retener para mantener postura y además para hacer movimiento ¿Vale? Pero no solo para hacer movimiento ¿Vale? Eso ya nos está indicando que cuando trabajamos la faja abdominal sobre todo en el mundo del deporte tenemos muy metido que tenemos que trabajar la faja abdominal o con movimiento o con resistencias o cuando la mejor forma de trabajar la faja abdominal es sencillamente el mantenimiento de una correcta postura ¿Vale? Y estamos incidiendo en el 70% y cuidando nuestro tejido monétrico ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones de esa faja abdominal? La retención de vísceras Si no tuviéramos faja abdominal tendríamos una patología que se llama el síndrome de Prumbeli que son los bebés que nacen y directamente se les notan los intestinos debajo de la piel ¿Vale? Que evidentemente no es no es funcional ¿Vale? Gestión en las presiones intradominopélvicas ¿Vale? Como hemos visto a la mayoría de vosotros os protuía nos falta saber qué pasa con Irati ahora después lo hará ella también ¿Vale? Tiene un rol postural fundamentalísimo ¿Vale? Con el que se retroalimenta ¿Vale? Esto lo vamos a ir viendo cuando tenemos la típica postura del adolescente ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo la va? ¿Vale? Estas posturas para la faja abdominal son difastas También tengo críos en la consulta os sacaré el caso de un chaval de 15 años y también tengo otra cría que me vino con 14 años y a medida que hemos ido cambiando la postura bueno, han ido cambiando un montón de funciones ¿Vale? Es un transmisor de fuerza que tiene superior a inferior y viceversa participa también en la ventilación participa en la continencia ¿Vale? Todas estas son las vísceras que protege y retiene la faja abdominal el músculo transversal ¿Vale? Fijaros donde está realmente lo que es el componente muscular ¿Vale? El resto es fascia ¿Vale? Por eso decíamos que la principal función de la faja es la de retener ¿Vale? Este músculo es el que nos hace la cintura más estrecha ¿Vale? Todos los músculos evidentemente los podemos saber funcionar al a ver y con mucho control podemos ser capaces de activar unos músculos incluso unas porciones musculares ¿Vale? Sabemos por ejemplo en el trabajo de rectos que antes se pensaba que si movíamos las piernas estábamos trabajando en la parte inferior ¿Vale? Y con estudios de electromiografía se dio ya hace muchos años que incluso era la parte superior la que más se activaba ¿Vale? Y solo en personas con mucho mucho control ¿Vale? Podrían digamos separar la forma o la activación muscular Habéis visto también gente que hace danza del vientre ¿No? Como mueve esas tripas ¿No? De forma que tú lo ves y dices pero si eso es imposible ¿No? Bueno, no pues es gente con mucho control ¿Vale? El transverso somos capaces de activar solo el transverso y aprenderemos cómo hacerlo porque es el músculo cimiento ¿Vale? Es el músculo más profundo y es el músculo sobre el que después se anclan otros músculos de movimiento El transverso además tiene una relación muy interesante con el multifido El multifido su función principal es la autoelongación ¿Vale? Siempre que crezco estoy activando el multifido y cuando crezco ahora lo haréis vosotros también notamos que el transverso se activa es decir mi faja de repente empieza como a cerrarme más ¿Vale? porque tienen una acción de coactivación y además están muy relacionados con las lumbalgias Este es un estudio que se hizo donde se vio que con el paso de los días los multígidos si no se utilizaban lo típico de hace ya tiempo desgraciadamente todavía lo vemos pero cada vez menos que el médico te dice ¿Tienes lumbalgia? Ah, pues reposa ¿Vale? Reposa significa que los músculos sobre todo que mantienen mi posición erecta y mi autoelongación no están trabajando con lo cual lo que vemos es que se llenan todo esto que veis son infiltrados grasos Este artículo creo que os lo he puesto también en los artículos ¿Vale? Aquí vemos el oblicuo interno y el oblicuo externo que como sabemos nos sirven fundamentalmente para llevar a cabo acciones de rotación y también se actúan a la vez para fijar Y finalmente los rectos ¿Vale? Que han sido objeto casi de veneración sobre todo por parte de la población masculina cuando sin embargo nos nació un resto filogenético ¿Vale? De cuando éramos anfibios íbamos a cuatro patas para que las tripas no nos vuelan arrastrando por el suelo ¿Vale? Tiene su función biomecánica indudablemente de participar junto con el mundo mayor en la retroversión y hacer la fricción de tronco ¿Vale? Pero bueno sencillamente está de moda ¿Vale? Igual el otro día en una charla que veis sobre cuidados de suelo pélmico una chica comentó ella es cirujana plástica y comentó que ahora se ve que ponerse tetas ya había pasado de moda y ahora lo que estaba de moda era ponerse culo entonces lo que le pedían eran implantes glúteos o sea es que la verdad es que vivimos en una sociedad absolutamente simple sin pie ni cabeza ¿Vale? Pues esto es lo mismo es un canon de belleza marcar cuadraditos en la tripa pues bueno todo el mundo quiere hacerlo pero no es ni mucho menos el principal músculo ¿Vale? es a donde quiero llegar ni para el alto rendimiento ni para la salud ¿Vale? Es un músculo más es un músculo importante y es un músculo que hay que trabajar pero no más ni menos que los anteriores ¿Vale? De hecho bueno ya va ya vale todo esto son planos ¿Vale? Es como cuando nos vestimos nos ponemos en la ropa interior después la camiseta después la camisa después ¿Vale? nos vamos vistiendo ¿Vale? pues con la faja abdominal pasa lo mismo entonces ¿Podemos utilizar todos? Sí cuando yo hago un bracing si lo hago bien hecho los estoy utilizando todos si no lo hago bien hecho el transverso está en cuenca ¿Vale? De hecho vemos con hipografías como dependiendo de cómo hagas la acción se activa y se pone gordito o se queda tal cual mientras que los oblicuos sobre todo el externo y el recto se ponen se ponen como gordotes ¿Vale? El periné ese gran desconocido está formado por dos triángulos que forman un rombo cuyo vértice anterior es el pubis el posterior es el coxis los laterales los isquiones ¿Vale? Todo esto tenemos lo tenemos en mente ¿No? Pubis coxis isquiones ¿Vale? y están unidos con huesos y con ligamentos ¿Vale? Y conforman la parte inferior del tronco ¿Vale? Que como veremos es diferente en morfología y en dimensión el de la mujer con el del hombre ¿Por qué? ¿Vale? Porque aquí es importante que haya más de 10 centímetros de diámetro porque la cabeza de un neonato de media tiene 10 centímetros mientras que los hombres perfectamente podéis tener 8 ¿Vale? Porque por ahí pues bueno no va no va a salir nunca un bebé ¿Vale? Es decir es un rol filogenético ¿Vale? El suelo pérmico es el componente muscular ¿Vale? De de la zona del periné y según algunos autores es el de mayor complejidad del cuerpo Sus funciones son retener vísceras ¿Vale? Fijaros que está aquí como hemos comentado antes ¿Vale? El tercer pie y de hecho hay personas con problemas de suelo pélvico a las que el intestino delgado se les aparece por vagina ¿Vale? Es decir una de sus funciones es la de retener las vísceras Otro amortiguar las presiones ya hemos visto que las presiones internas permanentemente son generadas Un rol postural ¿Vale? Hotz tiene muchos Hotz es un fisioterapeuta australiano que ha hecho mucho trabajo sobre lumbalgia sobre faja propinal sobre el suelo pélvico respiración ¿Vale? Y él vio que por ejemplo las mujeres en el posparto todas aquellas que tenían disfunción de suelo pélvico tenían mala postura las ponía la pata coja o una superficie inestable y enseguida se caían y yo lo veo en consulta que además de consulta doy clases de gimnasio hipofresivos cuando les hago hacer ejercicios a una pierna moviendo el resto del tronco las que acaban de parir que están borrachas enseguida se están cayendo ¿Vale? A su vez también es una buena forma de trabajar ¿Vale? Continencia ¿Vale? Es decir que no se nos está pelpís las cacas ni los pedos ¿Vale? Es algo también bastante habitual participan en la respiración ¿Vale? Como hemos dicho tiene mucho que ver con el diafragma torácico y tienen evidentemente un rol sexual ¿Vale? Fundamental ¿Vale? Por eso también el otro día una mujer que me viene a la consulta de Taraut me decía es que hay veces que sigo estornudando y todavía se me estaba un poquito del pis claro no es lo mismo estar en Pamplona ir a una consulta en Pamplona que venir de fuera ¿No? Y le dije a mi marido oye pues igual lejos de ir y mi marido me dijo de ir nada porque un día en consulta él estaba haciendo trabajo de suelo pésbico a nivel interno y conseguía una contracción buenísima y le digo joli le digo ¿esto se lo has hecho a tu marido? y dice no y le digo usádselo házselo la próxima vez házselo y verás que contento lo pones y entonces el marido le decía que no por eso no 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 vale tanto para hombres como para mujeres porque nosotras si tenemos un músculo que está más tonificado que tiene un mayor grosor evidentemente en nuestro orgasmo va a ser más fuerte que si tengo un suelo pélvico como si fuera papelito de fumar ¿vale? con lo cual tiene un rol sexual para los dos miembros de la pareja fijaros el suelo pélvico está conformado por un montón de músculos ¿vale? no voy a entrar a ni necesitar mencionarlos pero tan solo quiero que veáis la complejidad de esta zona tan pequeñita ¿vale? tan pequeñita que cabe en imanes sin embargo hay un montón de músculos y un montón de músculos donde a veces nos encontramos este con hipertonía y estos con hipotonía ¿vale? es decir nos encontramos en una misma zanga diferente diferente situación de los músculos ¿no? a lo mejor porque esa persona ha grabado en su cerebro esa parte del suelo pélvico y esa es siempre de la quitira de las otras las otras no moviliza nada ¿vale? con lo cual se producen desequilibrios ¿vale? y muchas veces ahí viene uno de los principales problemas ¿vale? este suelo pélvico no es el único que sujeta las vísceras ¿eh? las vísceras también se sujetan con ligamentos ¿qué pasa si mi suelo pélvico está muy flojo y en vez de aquí lo tengo aquí abajo? que las vísceras le hace la vejiga el útero recto intestino solo se sujetan desde los ligamentos ¿eh? sabemos que los ligamentos son también tejido conectivo que si se sobreestira sencillamente se queda sobreestirado ¿vale? un ligamento no lo podemos acortar de ninguna forma ¿vale? con lo cual si cede ese ligamento ya vamos a tener un problema a nivel vísceral porque la vísceral que debe estar aquí estará aquí abajo ¿eh? el suelo pélvico además de ligamentos y músculos tiene también fascia bueno todo nuestro cuerpo ¿eh? como sabéis está rodeado de fascias y esas fascias están a su vez interrelacionadas con las vísceras internas con las vísceras abdominales con los músculos con el psoas con el kiramidal ¿vale? es decir están todo 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 absolutamente interrelacionado ¿vale? vale esta sería la morfología normal a nivel visceral tendríamos el pubis apoyado sobre el pubis tendríamos la vejiga por encima tendríamos el útero por encima tendríamos el recto ¿vale? y después aquí tendríamos las diferentes los diferentes conductos de salida es lo que llamamos la estática pélvica aunque en realidad tiene movimiento y a nivel muscular en una resonancia magnética de una mujer sana vemos que en un plano frontal el diafragma si os fijáis tiene la misma forma que el diafragma torácico ¿vale? tiene una forma de doble cúpula y en sentido transversal vemos que hay como una montaña y después la parte anterior es más llana ¿vale? que es la parte urogenital si nos fijamos en la histología volvemos a ver que el 80% del tejido es tejido conectivo ¿vale? es decir su principal función es la de retener ¿vale? de las fibras musculares la mayor parte otra vez vuelve a ser tónico postural es decir volvemos a ver que la postura es un elemento súper importante en nuestra salud y en nuestro rendimiento deportivo y solo el 30% son fibras básicas sin embargo a día de hoy todavía se sigue trabajando el suelo pélvico fundamentalmente con trabajos de activación ¿vale? que son buenos y además están demostrados que funcionan científicamente pero hay otras formas de trabajarlo que no son no son incompatibles al revés son complementarias tenemos que conocerlas paradójicamente una parte de ese suelo pélvico es el causante de la disfunción si comparamos un suelo pélvico de hombre con uno de mujer vemos claramente que aquí tenemos el hiato urogenital como ha comentado antes José para parir ¿vale? pero a su vez también nos puede causar o puede ser la causa de disfunciones la inervación la paso rápidamente pero la quería mencionar porque es muy importante y muy relacionada además con el deporte de hecho la primera vez que en un artículo científico aparece la neuralgia del pudendo es precisamente en un ciclista un corredor hombre ¿vale? el pudendo es el nervio que inerva todo el que inerva los genitales tanto masculinos como femeninos está formado por las ramas S2, S3, S4 y su compresión su compresión de forma continuada puede llevar a un dolor puntual momentáneo o a un dolor cronificado que es de los peores de tratar y de solucionar esta es una una revisión sistemática donde hecha sobre ciclistas para ver cómo se puede prevenir la neuralgia del pudendo que es bastante habitual el ciclista ¿vale? y nos habla de cosas que ya sabemos y que ya llevan tiempo haciéndose como por ejemplo cambiar los asientos de la bicicleta sabéis que ha habido una evolución en los asientos de la bici pero después si os fijáis aquí abajo vuelve a aparecer otra vez el trabajo postural yo estoy trabajando colaborando ahora con la federación de triatlón y con ellos hago con ellas mejor dicho hago mucho hincapié en el tema de la postura ¿vale? porque tanto por la natación como por la bici pues tienden a tener un antepulsión bastante importante ¿vale? un aumento de la cifosis y toda esta postura incide en la faja abdominal e incide en el suelo ¿vale? ¿cuándo son peligrosas las hiperpresiones? porque hemos dicho que la vida es hiperpresiva ¿vale? el moverme el hablar el subir bajar del coche ¿vale? pero ¿cuándo son peligrosas? son peligrosas cuando la cantidad de hiperpresión es muy alta ¿vale? veis aquí el chorrito de pis que se le sale un ancho ¿vale? no es una gotita es un chorrazo ¿vale? y seguro que antes de salir ha ido a mear porque seguro que si habéis competido sabéis que justo antes de competir te entran todas las ganas del mundo de mear vas a mear echas dos gotas y dices joder esto tanto bueno sin embargo ¿vale? si la cantidad si la presión que se genera es muy alta puede ser peligrosa cuando la la frecuencia es muy alta ¿vale? por ejemplo gente que tiene bronquitis o ¿vale? ahí también puede haber problema o cuando la gestión es deficitaria ¿vale? ¿cómo sabemos que la gestión es deficitaria? lo vais a ver ahora también en algunos vídeos cuando nuestra faja abdominal nuestra musculatura en vez de activarse a través del reflejo miotático lo que hace es dejarse ir ¿vale? es decir siempre que mi faja protuye está dejando desprotegido mi suelo péntico ¿vale? esto lo entenderéis ahora con vídeos lo vais a ver mucho más gráfico ¿vale? pero la faja abdominal es un elemento de protección o de favorecimiento de la disfunción ¿vale? hiperpresión intratumidal ah bueno nos imaginamos un tronco normal ¿vale? en un tronco normal bien tonificado con una buena postura ¿vale? como sería el caso cuando se genera un aumento de presión interna esa presión se distribuye por el interior sin embargo cuando el tronco o tiene una mala postura o tiene una desactivación o una mala activación que ahora veremos en qué consiste una o a qué llamo una mala activación lo que nos encontramos es que cuando el diafragma desciende lo primero que hace es empujar abdomen lo segundo empujar vísceras y quien también lo sufre es la zona de la espalda ¿vale? por eso son zonas las tres de protusión ¿vale? nos podemos herniar a nivel de ombligo los hombres también a nivel inguinal las mujeres a través de vagina en lo que se llaman prolapsos y todos a nivel discal ¿vale? si tenemos un discapacidad muy hipotónico ¿vale? sí también sí sí ahora nos tocaremos entre todos a ver las principales causas de disfunciones uroginecológicas serían como hemos visto los aumentos de presión intraabdominopélvica ¿vale? ese es uno de los principales causas la postura hiperlordótica algunos autores lo reconocen como causa de otros no tanto por ejemplo el doctor Pofiev ahí él no no está no reconoce esto como un elemento como un factor ¿vale? para mí sí sobre todo cuando esa hiperlordosis se debe a una retroposición de tórax ¿vale? que ahora os enseñaré en imágenes y entenderéis mejor a ver ahora si quiero abrir este hipervínculo como si me doy aparece el siguiente ¿cómo me puedo poner el tema y clicar? ¿cuál es la estrella? la primera estrella VLCM sí a ver si ahora te lo paso yo a ver si se abre aquí está sí, sí espera ¿y si lo vuelves en grande? sí pero quiero pasarlo ahora ¿tiene sonido o no? no esto es una vejiga ¿vale? la uretra esto más oscuro es el pubis esto es lo que vendría a ser el suelo pélvico ¿vale? es acroposis y vemos que esta persona va a toser y su barriga se va a ir hacia adelante cuando tose ¿vale? y vamos a ver qué sucede a nivel interno con sus víctimas ¿vale? fijaros como todos los intestinos caen ¿vale? caen y ¿a quién presionan? presionan a tope a la vejiga ¿eh? si esa vejiga está llena pues tiene muchas más probabilidades de ser estrujada y que salga un poquito de pis si mi suelo pélvico está bien lo devolverá todo al sitio pero si no está bien esa vejiga se nos irá quedando se nos irá quedando cada vez más baja ¿eh? y eso ya es motivo de disfunción ¿vale? vale podemos parar y en el siguiente cortaremos la grabación vale aquí cortamos quito la grabación espera listo vale más causas ¿vale? serían alteraciones del colágeno ¿vale? por ejemplo no sí, sí quítalo porque van a salir también un par de tonos se van a estar tocando me imagino que no nos dirá nada a ver joneos los tres chicos juntos juntos eh Gati te da igual si tú miras hija o uno de vosotros mira y se pone Gati es que solo lo tenemos que hacer en de tres no sé qué hay que hacer es que igual hay que meter los dedos bueno a ver poneos poneos los tres uno detrás del otro aquí en medio juntos plan santis venga yo no sé que a ver que sois vascos coño a ver el último va a cogerle el pantalón el primero no sé que no es no sé que no es yo con tres ahora le puede puedo tener la cabeza gigada no saca la mano saca la mano saca la mano por el día y tú también es este vosotros le vais a coger el pantalón pero por delante todas las disfunciones presentan una gran variedad de signos y síntomas y lo que nos dicen los estudios científicos es que merman la calidad de vida de las mujeres y la merman hasta un punto que no os podéis ni imaginar yo tengo pacientes que hace años que no salen de fiesta ni con sus parejas ni con sus amigas dicen yo solo salgo lidón si voy a casa de alguna amiga que sé que tiene el baño lo tiene limpio lo tiene libre o a un restaurante que sé que tiene un baño con varios baños pero si no no salgo porque tiene lo que se llama urgencia miccional entonces en esos casos si el suelo pélvico no está fuerte cuando te entran las ganas de hacer pis o sea es que no las puedes retener con lo cual estas no se les escapa una gotita es que se mean entera pero se mean de mearse hasta los pies fijaros lo tremendo del caso es que una de cada tres mujeres a lo largo de su vida va a tener algún tipo de disfunción una de cada tres y una de cada nueve se verá sometida a alguna a alguna operación con respecto al suelo pélvico con el problema añadido que comentábamos que tiene una recurrencia en el 30% de los casos en las intervenciones quirúrgicas de todo lo que hemos comentado de todas las alteraciones la más habitual es la incontinencia urinaria que se define como una pérdida de orina con consecuencias escénicas y sociales y tenemos fundamentalmente tres tipos la mixta que es una mezcla entre la de urgencia y la de esfuerzo la de urgencia que ya lo he comentado es cuando vienen las ganas y no te puedes aguantar no te puedes aguantar y te acabas meando y la de esfuerzo que es la de la tos la del salto es la del deporte ¿vale? la del esfuerzo intraabdominopélvico la del aumento de la presión ¿vale? otras causas de hiperpresión intraabdominal son la obesidad y son el embaraje que afortunadamente pasa ¿vale? con lo cual va a ser solo un periodo transitorio y también hay que trabajarlo ¿eh? a veces me llaman embarazadas me dicen oye es que tengo pérdidas de pis pero me han dicho que al estar embarazadas es normal y les digo no, no es normal es habitual pero no es normal ¿vale? entonces si no quieres tener ven trabajamos el suelo pélvico y después ya seguiremos con el embarazo ¿vale? si ahora volvemos a parar que a ver ya se ve más antes ¿vale? por tanto los estudios científicos lo que nos dicen es que la estructura determina la función ¿vale? por eso es tan 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 importante la postura nos dice que cuando tenemos esta postura que es muy típica como hemos comentado en adolescentes la típica postura ascénica ¿eh? de tórax hacia atrás pelvis abdomen hacia adelante ¿vale? es como como si me pesara la vida ¿eh? me voy hacia abajo o en bailarinas por ejemplo que suelen tener mucho dorso plano ¿eh? van un poquito como echadas adelante o cuando hay una hiperlordosis en todos estos casos en los que vemos que las cinturas no están paralelas entre sí y no están paralelas con respecto al suelo el comportamiento abdominopélvico siempre va a ser deficitario o no tan bueno como podría ¿vale? es decir puede ser que esta persona tenga un buen rendimiento pero a lo mejor suele tener lumbalgias ¿vale? es decir se puede ser bueno pero podemos estar todavía mejor tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento ¿vale? nos dice que el posicionamiento óptimo ¿vale? es el que hemos visto en las fotos que además es que lo ves desde fuera enseguida ¿vale? y nos comentan también que cuando hay un desequilibrio en las inercias musculares ¿eh? y cuando hablamos de inercias hablamos de suelo pélvico transverso multígido oblicuos rectos ¿vale? es decir todos los músculos hay o y el timing es decir la secuencia de activación no es la correcta es decir no se activan primero los músculos profundos y después los superficiales sino al revés esto es un factor de riesgo para que haya patología o disfunción ¿vale? bien sea numbalgia bien sea un prolapse bien sea una incontinencia bien sea una hernia discal ¿vale? o sea que nos afecta a muchas más personas ¿vale? ¿cómo o qué os propongo yo para entrenar mejorando vuestro rendimiento vuestra salud y particularmente la de vuestras mujeres o o atletas en primer lugar trabajar la higiene postural ¿vale? sin eso el resto podéis mejorar y seguro que vais a mejorar pero nunca vais a llegar a vuestro top ¿vale? la higiene postural es mega fundamental ¿vale? estar así solo nos lleva a disfunción múltiples ¿eh? y hay una diferencia abismal con una correcta postura pero tenemos esto lo voy a pasar rapidito pero lo quería poner porque me parecía importante para profesionales como como vosotros la postura no solo depende de que yo quiera estar en una buena postura yo sé ¿tú sueles respirar por la boca? sí ¿puedes venir por favor? ¿le puedes quitar la sudadera? ¿campiceta si quieres para no? vale vale ponte y ponte la que es tu postura normal no la guay sino tu postura normal está corregido porque antes me he mirado yo que lo primero que hago es hacer un run y él está normalmente un poco más tripónico hay un punto más hacia adelante pero aún y todo porque sabes que lo estamos viendo tú por ejemplo y Manol que ves el que está más en eje con él tú mirad mirad mí delante ¿qué es lo que ves? que está más fuera de eje ponedlo si queréis detrás de Manol que es lo que veis que está más fuera de eje en los así un poco así un poco afuera ¿y qué es lo que está más fuera? no tenemos una pita ¿no? sí, aquí tienes sí, aquí tienes son por el otro lado el número de la polo es lo que ya de puta madre ¿qué es lo que está más fuera de eje? ¿qué es lo que está la cintura espacular más más, más, más mucho más negativo fijaros en todo en todo ¿eh? ¿veis la cabeza? sí, sí está súper anteriorizada está fuera completamente de eje completamente ¿vale? a Yosu le tenemos que decir que hasta que no cambie su forma de respirar va a tener muy difícil tener una postura correcta ¿vale? es decir tenemos gracias tenemos unos receptores posturales que nos condicionan y determinan nuestra postura ¿vale? entonces no depende solo de nuestra voluntad y sobre todo probablemente Yosu respira por la boca desde hace muchos años a lo mejor incluso desde pequeñito a lo mejor porque tenía vegetaciones ¿vale? es decir que su estructura se ha ido conformando en función de lo que sus funciones primarias hacían ¿y siempre es por la respiración? no es lo que voy a contar cuando queremos cambiar nuestra postura tenemos que tener en cuenta cómo piensa esa persona cómo siente esa persona ¿vale? lo que hemos comentado antes que hay gente que eso que nace cansada y que está así siempre pero después tenemos unos receptores posturales que nos van a condicionar ¿vale? esto lo paso rápido ¿vale? como serían los ojos ¿qué hace una persona que no ve bien? ¿vale? hemos hablado de fascias pensad que cuando un elemento se va fuera de eje me da igual que sea hacia delante que hacia detrás todas las fascias se estiran o se acortan ¿vale? pero hay una una transferencia de esa alteración en todo el cuerpo ¿vale? entonces tenemos los ojos tenemos los pies tenemos los oídos tenemos las vísceras ¿vale? sobre todo componentes inflamatorios aunque sean mínimos ¿eh? tenemos las cicatrices y cada vez los médicos se van dando cuenta de que tenemos que trabajarlas ¿eh? tenemos las fascias ¿eh? como hemos comentado y el principal elemento perturbador de la postura es el sistema estomatognático ¿vale? es decir boca nariz ¿vale? y dientes ¿eh? tener una mala oclusión nos va a afectar no solo a la articulación temporomandibular sino nos va a afectar fundamentalmente a la postura ¿vale? lo paso rápido ¿qué pasa con la mandíbula? ¿perdón? ¿cómo? ¿con la mandíbula que pasaba? que condiciona como tengas tú los dientes como tengas la mordida si tienes una buena o una mala oclusión ¿vale? va a condicionar tu ATM tu articulación temporomandibular va a condicionar tu postura ¿vale? es decir que es otra de las cosas que yo suelo hacer en consulta ¿vale? mirar siempre los dientes ¿eh? que una vez una paciente me dice madre mía porque me viene me viene y me dice le digo ¿qué te pasa? y me dice que me duelen las rodillas y yo mirándola y digo estamos a ver a qué me dedico yo y entonces me dijo me ha mandado César un compañero mío entonces ya cuando le manda César es porque César ya ha notado el es fisiosteópata ha notado que hay algo interno que está dificultando la irrigación ¿vale? entonces me la mando y te digo ah vale vale entonces nada me pongo a hacer la exploración tal cual y mi exploración es mucho más completa que el suelo pélvico ¿vale? valoro en la faja valoro en el diafragma valoro en la postura valoro en la pisada valoro en los dientes y entonces de repente me dice cuando le diga a mis amigas que el fisio me ha mandado a la ginecóloga y que la ginecóloga me está mirando la boca no van a entender nada ¿vale? bueno pues se trata un poquito de eso ¿no? o sea de entender que somos una unidad ¿vale? y que lo que nos pasa arriba nos condiciona ¿eh? lo que como nos funciona por ahí abajo yo su respirada por boca a mí me parecía por las posturas que él adoptaba pero ahora todos vamos a hacer el ejercicio de respirar por la boca ¿vale? ¿dónde notáis la lengua? ¿abajo o arriba? ahora respirad por nariz ¿dónde notáis la lengua? arriba ¿vale? la posición natural es si respiras con la boca si respiras con la boca a no ser que la estés subiendo tú si respiras quítate quítate una escadilla ahora la boca respira ¿dónde notas la lengua? abajo ahora abajo ¿vale? ¿vale? la lengua fijaros se inserta en este hueso ¿vale? y de este hueso a su vez salen músculos a esternor a escápula ¿vale? la posición normal de la lengua es arriba es una posición tónica es de activación si yo respiro por boca mi lengua pasa a a tona ¿vale? es decir pierde el tono se va abajo y al bajar el huesecito cae hacia adelante y los músculos que van a los hombros caen hacia adelante por eso vosotros lo primero que habéis dicho es si no nos vamos hacia adelante ¿vale? si no nos vamos hacia adelante porque su oides estaba hacia adelante porque su lengua estaba baja porque su cabeza estaba anteriorizada ¿vale? y eso si nos hemos fijado le hace un pequeño peloncito ¿vale? y eso no está ni mucho menos gordo ¿eh? pero esa anteriorización ¿vale? esa anteriorización hace que la barriga sale ¿vale? igual que por contra la autolocación hace que la barriga ¿vale? como hemos visto en las fotos ha sido de mi cientista ha sido de mi cientista sí, tampoco ayuda ¿vale? fijaros esta es una foto que le hice a una paciente ¿eh? sí, por favor bueno, no se ve nada es una foto que le hice a una ¿vale? importante esto esto es como todo ¿eh? o sea metodologías de entrenamiento vosotros lo sabéis ¿eh? que hay miles y algunas que dicen lo contrario a las anteriores ¿vale? y muchas veces funcionan todas ¿eh? eso es lo que yo os propongo pero que sepáis que hay gente que dice que no es necesario ni un timing de activación ni activar musculatura interna ¿vale? bueno para que sepáis ¿eh? ¿vale? yo por experiencia personal física y terapéutica ¿eh? estoy absolutamente convencida ¿eh? me entrego a discutir con cualquiera que sí que es absolutamente necesario ¿eh? el timing el timing de activación y activar la musculatura profunda para hacer cualquier tipo de ejercicio ¿vale? y como hemos comentado hablamos de suelo pélvico transverso multígido ¿vale? y el diafragma que acompañamos y este es un bueno este vídeo casi lo vamos a ver ¿sí? sí lo dejamos si nos da tiempo y este igual también porque suene un poco más suene un poco de risa bueno si quieres ponen el tema que son tres segundos ¿vale? esto lo que nos indica es ¿qué es el tono? ¿qué es el tono? ¿vale? lo mete ese es el tono de este hombre ¿vale? en el otro está haciendo ahí una activación para adentro que se muere ¿vale? vale vale es decir tenemos primero que trabajar la postura después tenemos que ser conscientes de nuestra musculatura interna después tenemos que trabajar el tono y por supuesto la fuerza ¿vale? que es la gran pelea no sé qué pasará con las mujeres hacerles coger pesas o sea yo vamos trabajo siempre con pesas pero cuando las veo con pesas de un kilo le digo ¿pero dónde vas? ¿dónde vas? trabajo abdominal tenemos que hacer trabajo abdominal por supuesto por supuesto que tenemos que hacer trabajo abdominal la cuestión es qué trabajo abdominal tenemos que hacer ¿vale? y cómo tenemos que hacerlo ¿vale? porque tenemos que tener en cuenta que el trabajo abdominal que aumenta la presión intraabdominopélvica puede dañar el suelo pélvico ¿vale? no quiere decir que siempre lo dañe insisto depende de cómo lo hagamos ¿vale? y de cómo reaccione ese cuerpo y algunos trabajos sobre todo los que tienen brazos de palanca largos o resistencias altas van a ponernos unas tripas fuertes pero normalmente protuidas ¿vale? ahora lo lo encaremos entre nosotros ¿vale? dando lugar a abdómenes fuertes que habréis visto mucho en gimnasios personas que son fuertes pero que tienen su tripita ¿vale? cuando una faja abdominal lo ideal de una faja abdominal es que nos ciña ¿eh? por eso se le llama también cincha abdominal ¿eh? porque nos tiene que dar sujeción a la zona lumbar si yo hago un mal trabajo abdominal ¿eh? por ejemplo un crunch solo pienso en subir lo más probable es que me aumente mi presión intraabdominopélvica y empuje mi tripa y si tengo una distensión me va a crear una protusión ¿vale? en vez de vamos de cajón ¿eh? vale estos son más pacientes ¿vale? esta por ejemplo desgraciadamente creo que se han vendido muy mal ¿eh? se han vendido como la panacea en su momento cuando salieron y además eran antipilates eran antitodo ¿no? bueno algunas de las personas que lo vendían no todas ¿eh? la cuestión es que los hipocresivos no son la panacea son una herramienta muy válida sobre todo para determinadas personas y en determinados momentos ¿vale? muy muy válida ¿eh? yo creo os diría casi hasta insustituible pero no es la única ni mucho menos yo no trabajo nunca jamás solo con una herramienta siempre siempre trabajo como os he comentado higiene postural musculatura interna tonificación fortalecimiento hipocresivos ¿vale? trabajo con todas las herramientas ¿vale? son unas técnicas que creó el doctor de fisioterapia más cerca de 380 que lo engloba es mucho más ¿eh? que abrir las costillas como dice la gente meter la tripa que por supuesto no es eso ¿eh? ¿habéis hecho alguna vez? vale haremos haremos un poquito ¿vale? lo que intenta es disminuir las presiones internas ¿vale? hemos visto que la hiperpresión era una de las principales causas de de lesión ¿no? de disfunción aquí lo que buscamos es disminuir la presión ¿vale? tanto a nivel abdominal como torácico como endopélvico ¿vale? y funciona por activación de una serie de receptores internos ¿vale? esta es una una ex gimnasta también muy buena que también hay gente que dice que los hipocresivos no sirven para nada ¿eh? entre ellos algún doctor en educación física muy bonita investigador pero que no sabe nada de suelo pélvico de los hipocresivos y tenéis de hecho un artículo que nos nos publicaron de mi de mi tesis sobre el tono y la incontinencia pero hay más también en la CUN lo que hemos podido comprobar es que disminuye la circunferencia de cintura ¿vale? eso es una de las de las principales de los principales efectos que como he dicho no es solo un tema estético es un tema también de mayor mayor finchado ¿no? mayor finchado en la columna disminuye y esto es algo estamos ahora de hecho con este artículo la lumbalgia es algo con lo que nos encontramos en la tesis porque yo hice un cruzado dos meses estuvieron trabajando unas y después esas descansaban y trabajaban las otras y las que estuvieron trabajando los primeros meses me decían ¡ay! no puedo hacer aunque sea un día ¡jos! que me ha venido súper bien para la espalda desde que hago esto no me duele ¿vale? o sea dijimos ahí va y efectivamente salía una diferencia muy importante y con los prolapsos no los va a reducir ¿vale? quien diga eso miente pero sí que va a propiciar una mejor calidad de vida y sobre todo va a impedir que vaya más ¿vale? no sólo por la aspiración sino también por el cambio postural que es el propio ejercicio ¿vale? esto son algunas imágenes como veis cualquier persona puede hacer bueno lo que quería que vierais es eso ¿no? gente pues ha salido una chica que perdió como 60 kilos personas mayores personas jóvenes postpartos es una imagen de mi tesis ¿vale? de todas las mujeres trabajando también hombres pueden hacer perfectamente hipogresivos y esa imagen que me encanta con todos los bomberos de Navarra a mis pies les hice les hice inclusive a todos los bomberos de Navarra en tandas de 50 40 venían y yo al principio pensaba digo uff estos van a estar un rato escojonándose bueno súper 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 entregados súper interesados y bueno la verdad es que todavía a día de hoy me cruzo con alguno que claro yo evidentemente no sé ni quiénes son me dicen oye las de los hipogresivos que todavía estoy haciendo ¿eh? ¿qué tal? yo ajá oye 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 por tanto la actividad física puede ser un elemento preventivo de las disfunciones no un elemento causante un elemento preventivo ¿eh? porque con todo lo que hemos dicho parece que todo esto las mujeres no lo podemos hacer por el hecho de tener vagina ¿vale? y sin embargo lo que nos dicen los estudios científicos es uno las deportistas tenemos que tener el suelo pélvico más fuerte que el común de las mujeres ¿vale? y lo que yo me encuentro en consulta es todo lo contrario como hacemos muchas más hiperpresiones y no trabajamos el suelo pélvico normalmente está más débil por eso hay más disfunción y dos cuando incluimos el trabajo de suelo pélvico en nuestro trabajo incluso en el trabajo de fuerza ese trabajo físico va a ser un elemento preventivo ¿vale? fijaros que interesante es decir el mismo ejercicio realizado de una forma o de otra causa disfunción o me previene de la disfunción ¿vale? y ahí insisto que como profesionales del ejercicio físico tenemos un papel fundamental ¿eh? por eso es tan 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 importante que sepáis estas cositas ¿eh? por eso yo le agradezco a Sara a Esti que me dejen estar aquí con vosotros para transmitiros esto ¿eh? porque de verdad de verdad de verdad que podéis hacer mucho 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 bien ¿eh? también hay elementos que podemos utilizar ¿eh? por ejemplo los cesarios ¿vale? que son elementos de pesarios pesarios de pesas si se meten dentro de la vagina y lo que hacen es como un sujetador ¿eh? ¿vale? yo si tuviera las mamas muy grandes pues iría con sujetador ¿eh? para que al saltar no me botaran ¿eh? ¿vale? hay diferentes hay de muchos tipos ¿vale? estos son de usar y criar y estos se lavan son de silicona ¿vale? y aparte de que se utilizan en prolapsos se pueden utilizar también como elementos preventivos ¿eh? por ejemplo durante la carrera o si tengo que hacer muchos saltos que como lo tienes estás apretando ahí para no te sujeta te lo metes y haces se abre dentro ahí va a decir que no es lo mismo las prolapsinas no no estos son métodos de tonificación ¿vale? las bolasinas son métodos de tonificación y no tienen nada que ver con el tema sexual o sea no tienen nada que ver me explico no es un juguete sexual como se ha vendido ¿vale? lo que pasa es que insisto como la sexualidad ha estado muy mediatizada y por las pelis porno y porno que parece que a las mujeres lo que más nos gusta es que nos metan cosas en la vagina ¿vale? y no es el caso ¿vale? bueno pues se vendió como eso sin embargo la bola china es un elemento que bien utilizado funciona bien como todo y sirve fundamentalmente para mejorar el tono ¿vale? porque actúa sobre todo por vibración las bolasinas llevan dentro otra bolita entonces cuando nos movemos se mueven entonces crean una vibración de bajo grado y eso mejora el tono ¿vale? junto con el peso que si es el adecuado va a hacer también que mi suelo pélvico pero si es mucho al revés si es mucho va a ir a peor ¿vale? por eso con las bolasinas también hay que ir con cuidado una vez una paciente me dijo ay me ha regalado unas bolas chinas que las puedo utilizar y digo bueno yo no sé cuánto pesan me dice no lo sé y bueno pues cuando llegues a casa las pesas y me mandas una foto ¿vale? yo te diré si las puedes utilizar o cómo y de repente me dice no sabes lo que me ha pasado dice a la vez que contigo me estaba whatsappeando con la comunidad de vecinos y le mandé la foto de las bolas chinas a la comunidad de vecinos colega y le dice entonces cuando en el ascensión me encuentro con alguien me miran raro ¿vale? bueno pues muchas veces les regalan estas y yo lo que les digo es corta quédate con una que a veces una suele pesar 30 gramos ¿vale? entonces bueno y sobre todo que las prueben por eso yo les digo primero haceros una prueba ¿vale? y la fisio os dirá si lo podéis utilizar o si no ¿vale? porque hay muchas después del posparto que se la ponen y tal y como se la ponen se le cae al suelo o sea imaginaros el bajón que tiene que ser eso ¿eso qué haces? te lo pones y te lo pones una vez por esa semana y te sumas todo el día no 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 que eso eso me lo dijo también una chica en un curso me dijo a mí me regalaron una y me la puse y me fui de marcha de marcha dice cuando llegué a casa y me la quité empecé a marear dice y no podía parar dice es que además no notaba si me estaba cayendo piso o no y me ponía de pie y me seguía me seguía cayendo piso claro pero a vosotros os ocurriría salir de marcha con dos mancuernas de 5 kilos toda la noche sin dejarlas cuando las dejarais que no tendríais los brazos o sea no podríais rascaros ni la nariz que a ver tendrían los músculos hasta cuenca con esto pasa lo mismo ¿vale? yo siempre recomiendo que empieces con poquito por ejemplo te la pones y te vas 15 minutos a caminar y cuando te la quitas te tienes que cerciorar que está en el mismo sitio donde tú la has puesto ¿vale? si está más baja o necesitas menos peso o tienes que empezar por menos tiempo ¿vale? entonces cada caso es diferente o a veces les hago empezar acostadas que lo trabajen como si fuera una pesa ¿vale? depende ¿eh? estos son conos que llevan pesos dentro entonces esto sirve para trabajar la fuerza ¿vale? diferentes y después tenemos también vibradores dilatadores de todo tipo que son súper sanísimos ¿eh? que siempre es interesante tener uno cerca en la mesilla de noche ¿vale? tanto si tienes pareja como si no ¿eh? si tienes pareja hacéis un trío con el vibrador y si no pues bueno ¿eh? pues ¿vale? no son absolutamente necesarios ¿eh? porque si conoces tu cuerpo muchas veces con la manipulación manual es más que suficiente ¿eh? pero bueno pues si compras el patito a lo mejor te hace hasta gracia ¿eh? a lo mejor no tienes un orgasmo pero te meas de la risa bueno muchas gracias espero que haya quedado todo más o menos claro si tenéis dudas comentadme y si no pasamos a a la práctica o si tenéis dudas durante la práctica también podéis no sé no sé ¿vale? la cuestión es que y probablemente también hayas hecho un bracing con la musculatura más externa o sea poniendo la tipa fuerte pero como desde fuera ¿vale? con mi trabajo con las deportistas por ejemplo en la rehabilitación de Zaskun que fue es que íbamos contra reloj me decían es que me llaman de la federación española que a ver cuando voy a correr es que me llaman de la federación española que a ver cuando y yo decía no, no, no hasta que la turía interna no esté no esté activa no vas a hacer nada ¿vale? y con ella pues trabajábamos el gesto de claro ya tenía que subir 70 kilos pero tenía que subirlos bien entonces cierra la vagina mete transverso ahora así ¿vale? ahora haremos la práctica ¿vale? entonces tú ahí estás metiendo todo en los músculos y además con el timing de activación adecuado ¿vale? con lo cual tu cuerpo es que responde mejor pero lo notaréis también por ejemplo haciendo planchas ¿eh? el otro día trabajando también con el seleccionador de triatlón eso no lo tenía haciendo una plancha y le decía venga activa el transverso ahora venga haz esto ya es que no puedo es que no puedo y yo pero eso lo haces mi señora ¿cómo no lo van a poder tú? bueno pues él tiene muy grabado un determinado patrón que es un patrón de balsalva ¿no? de hacer fuerza un bracing ¿vale? un bracing me meto un bracing y me quedo ahí ¿vale? pero ni utilizo suelo pélvico ni meto transverso ¿vale? entonces ahora yo creo que experimentándolo igual lo notamos un poco más ¿hacemos un pequeño descanso? ¿sí? venga un cuarto de hora ¿no? ¿no? No, 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 no. No, no, no.